Y sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo descansando se hace a ver el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos tus sentidos van pidiendo más Estoy todo malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que mi corazón contigo te hace bombo Sabes que esa beba está pidiendo de mi bombo Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que tú oyes es un rompecabezas Y para montarlo aquí tengo la fiesta Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas digan ay bendito Hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Gracias por ver el video.